¿Qué tal? Buen día. Antes de comenzar, te invito a activar la campana de notificaciones que encontrarás debajo de este video. De esta manera te enterarás cada que subamos nuevo video y no te perderás ningún video de Art3Bonsai. Comencemos. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un nuevo video de Art3Bonsai. Bueno, esta es la segunda parte del video de los agüehuetes en donde vamos a estar trabajando ahora sí con la ramificación y el alambrado de los dos agüehuetes. Pero bueno, en el video anterior vimos cómo comenzar el trabajo de los agüehuetes para comenzar a definir la ramificación, el estilo y un diseño para que los árboles se conviertan en bonsai. Bueno, ahorita vamos a ver. Este es el otro árbol. En el video anterior tuvimos el otro agüehuete. Ahorita tenemos este otro agüehuete que también fue un agüehuete que se trabajó muy similar. Normalmente, bueno, yo les comentaba que estos árboles son árboles grandes que son cortados a esta altura y pues bueno, ya presentan un tronco muy interesante. Este está demasiado craquelado y pues bueno, ya presenta una cierta conicidad, ¿sí? Si lo pueden ver de esta manera. Este es el frente del árbol y si lo pueden ver, bueno, ya presenta una conicidad interesante, ¿sí? El tronco se ve muy viejo, se ve rugoso, tiene unas capas de corteza pues ya un poquito interesantes. Entonces, el conseguir este tipo de materiales es muy importante para comenzar a trabajar un bonsai. Cuando conseguimos un material de este tipo, normalmente el tronco, como ya no puede ser modificado, solito nos va a dictar el estilo que mejor le queda al árbol. En este caso, como el tronco es muy recto, pues el estilo obviamente es recto, ¿sí? Y así lo vamos a seguir trabajando. Entonces, este árbol, como les comentaba, el otro árbol se trabajó, este se trabajó exactamente igual. Miren, se le hizo el corte aquí atrás. Si pueden ver, esta es la lateral del árbol. Entonces, si pueden ver, aquí también tiene el corte hacia adentro y hacia abajo. ¿Qué le pudimos hacer? ¿Sí? Entonces, aquí también presenta una conicidad. Y ya les comentaba en el otro video que, pues bueno, esta herida, sí, se va a ir cerrando y va a ir cicatrizando. Entonces, conforme el árbol pues vaya creciendo y el lápiz se vaya tomando un poquito más de forma. Bueno, ya más o menos les había yo comentado el estilo, ¿sí? Que íbamos a tomar para estos árboles. Entonces, si se fijan, este árbol no tenía ramas bajas. Solamente todas salían a partir de aquí del corte, ¿sí? Empezaban a salir hacia arriba, a partir de esta parte de aquí. Entonces, por eso no definimos la ramificación lateral. Pero, ¡oh sorpresa! Miren, a partir de que nosotros cortamos, ¿sí? El árbol, como les comentaba, busca por dónde emitir brotaciones nuevas. Entonces, miren, aquí en el corte es donde está comenzando a salir un nuevo brote que está en la pura orilla de donde le hicimos el corte. Entonces, esta brotación nos está cayendo, pero súper bien. Si lo vemos, por ejemplo, ya aquí de frente, miren, aquí está el brote de esta parte de aquí. Entonces, aquí es donde va a tirar la rama hacia este lado, ¿sí? Entonces, ya de aquí vamos a empezar a definir la ramificación igual que con el otro agüehuete hacia los lados. Aquí vamos a tener una rama, ¿sí? Y probablemente hay que buscarle la segunda rama ya sea a esta altura o si no ya nos vamos a ir un poquito más arriba, pero el árbol va a seguir brotando. Entonces, no se desesperen. Hay que tener un poquito de paciencia, darle tiempo a que el árbol comience a brotar, ¿sí? Para empezar a definir la nueva ramificación. Pero, ojo, lo importante es cuando tenemos muchas ramas, es cortar las ramas que definitivamente no nos van a servir para nada. ¿Por qué? Porque esas ramas solamente están quitando vigor al árbol y al final de cuentas no nos van a servir. Entonces, hay que eliminar todas las ramas que no nos van a servir definitivamente en el diseño y hay que dejarlas que posiblemente nos vayan a servir para que esas ramas tomen un poquito más de fuerza y empiecen a crecer más rápido y entonces empecemos a definir nuestro estilo mucho más rápido. Bueno, les comentaba que el estilo de este árbol, pues bueno, ya está dictado, ¿no? Aquí este va a ser su nuevo ápice y a partir de aquí vamos a empezar a elegir la ramificación, ¿sí? Entonces, ya ahora lo que continuaría sería alambrar los árboles o nuestras ramas que ya elegimos para que empiecen a tomar la forma que nosotros queremos. Bueno, vamos a comenzar con este árbol que es el que tiene un poquito más definidas las ramas. Hice este zoom para que vieran cómo es cómo vamos a alambrar estas ramas. Entonces, lo que vamos a hacer es alambrar estas dos ramas y hay que bajarlas. Ahorita que tienen un poquito más de flexibilidad, o sea que las ramas están tiernitas y que todavía podemos darle, si se fijan, el movimiento para donde nosotros las vamos a necesitar. Hay que hacerlas un poquito hacia abajo, ¿sí? Porque cuando definitivamente, bueno, los agüehuetes son muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando la rama ya quede aquí, incluso si nosotros le llegamos a retirar el alambre ya cuando la rama está acostumbrada a esa posición, de tomos suben un poquito más. Entonces, sí hay que exagerar un poquito al principio, ¿sí? En la manera en la que vamos a bajar las ramas. Listo. En este caso, vamos a utilizar un alambre de calibre 3. Entonces, la manera en la que lo vamos a posicionar es por la parte de atrás del tronco, ¿ok? Entonces, vamos a dar una vuelta porque si nosotros alambramos, por ejemplo, comenzamos con esta rama, ¿sí? Y de aquí nos vamos hacia la de arriba, ¿sí? Vamos a hacer una conexión de ambas ramas con el mismo alambre, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos así, va a tener muy poca estabilidad porque el alambre va a estar haciendo esto. Entonces, vamos a necesitar estrictamente darle una vuelta al tronco, ¿ok? Entonces, la manera en la que lo vamos a hacer es la siguiente. Primero, vamos a alambrar esta rama más baja, ¿sí? Con esta punta del alambre. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el alambrado de esta rama, comenzar por esta parte de aquí, ¿sí? Y lo vamos a comenzar a alambrar para hacer el anclado y ya no se nos vaya a mover, ¿ok? Entonces, hacemos el anclado aquí, ¿sí? Como podemos ver, y de aquí nos vamos hacia el tronco y vamos a darle un giro, ¿sí? Vamos a darle un giro al tronco para que quede mucho más sujeto al árbol y aquí vamos a hacer la siguiente conexión con la rama de arriba, ¿estamos? Entonces, de esta manera nosotros ya podemos alambrar esta rama, ¿sí? Así. Entonces, ya después seguimos alambrando, ¿sí? Podemos alambrar esta. Este alambre quedó un poquito más grueso para esta rama, pero para esta que está un poquito más gruesa nos va a quedar súper bien. Entonces, no hay problema que se pasen con el calibre. Lo peor que puede pasar es que estén gastando un poquito más de alambre, pero, pues bueno, no pasa nada, ¿sí? Normalmente hay que estar monitoreando los árboles para quitarles el alambre cuando veamos que ya se incrustaron en la rama porque la rama ya engrosó. Bueno, ya tenemos esta rama alambrada. Ahora vamos a continuar con esta que es la que está un poquito más gruesa y, bueno, vamos a hacer aquí el alambrado procurando, como siempre, no pisar las ramas o, bueno, las hojas. En este caso, pues bueno, son hojas compuestas. Lo voy a voltear un poquito hacia acá. Bueno, aquí ya tenemos alambradas nuestras dos ramas principales. Entonces, lo que vamos a hacer es ya darles el movimiento hacia abajo, ¿sí? En este caso, bueno, ya está un poquito abajo la rama, ¿sí? Entonces, como les comentaba, hay que dejarla un poquito más inclinada. Entonces, esta la podemos dejar así, ¿sí? Y esta también la vamos a bajar, ¿sí? Haciendo presión en la parte más baja de la rama. Pues bueno, vamos a bajarla. Con mucho cuidado, ¿sí? Lo más que se pueda, sin que se vaya a desprender de esta parte de aquí. Entonces, hacemos... Listo. ¿Sí? Así las vamos a dejar por ahora. Entonces, ya tenemos nuestra primera y nuestra segunda rama alambradas. Por ahora sí lo vamos a dejar. Nuestra rama trasera está muy joven aún. Entonces, voy a esperar a que crezca un poquito más para poderla alambrar. De hecho, esta rama todavía hace falta crecer mucho para empezar a definir la ramificación en esta parte de aquí. ¿Sí? Pero al menos las que tenemos aquí, que son las principales, ya están alambradas. Y el ápice ya no hace falta alambrarlo. Normalmente, si el ápice lo hubiéramos tomado de una rama que estuviera como estas, que saliera hacia un lado, pues bueno, hay que redireccionarlo hacia la parte de arriba, ¿sí? Para que quede ya como nuevo ápice. Pero esta rama, automáticamente, como les comentaba, miren, está muy recta y ya había tomado esa función de ser el nuevo ápice. Entonces, esta está perfecta así como está y así es como la vamos a dejar. Probablemente se les haga un poquito escueto este tipo de trabajo o feo el árbol, ¿sí? Pero es la manera en la que podemos comenzar a definir la ramificación con un material así, con un material de vivero que no tiene absolutamente nada de trabajo. Entonces, después que estas crezcan, imagínense ya que después que estas crezcan, esta va a quedar por aquí así y esta va a quedar aquí así. Entonces ya más o menos cobra sentido el diseño, ¿no? Y bueno, este va a empezar a engordar, va a tener la conicidad y hay que empezar a definir la ramificación aquí en forma de abanico y aquí en forma de abanico y en todas las ramas posteriores. Bueno, esto sería todo por el momento. Estos son árboles que trabajamos en el club. Entonces, normalmente son árboles que trabajamos desde que inician. Entonces, estos son trabajos que pueden ir haciendo ustedes. Obviamente son trabajos que van a durar años y años, pero, pues bueno, son los trabajos que más satisfacciones dan los que vamos viendo que se van desarrollando de poco a poco y que, pues bueno, vamos viendo que los trabajos o las técnicas que les aplicamos van cobrando frutos y van cada vez más dándole un diseño mucho más específico a nuestros árboles. El bonsai es toda la serie de técnicas y todo el camino que nosotros tomamos dentro de la formación y el trabajo de un árbol. No tanto el bonsai es el árbol ya trabajado en sí, pero, pues bueno, cualquiera puede ir y comprar un árbol que ya esté diseñado, ya esté terminado. Pero, pues bueno, lo bonito y lo que tiene más satisfacción es trabajar este tipo de materiales. Bueno, este árbol fue el que alambramos. Ya tenemos básicamente el diseño prediseñado, valga la redundancia. Y en este, pues bueno, también como todavía no tenemos definida nuestra ramificación, pues solamente le vamos a dejar su ápice, así como lo tiene. Y como vimos, pues bueno, aquí a un ladito ya le está saliendo un brote nuevo que esperamos que, pues bueno, pronto crezca tan rápido como lo necesitamos para comenzar a definir esta rama también como la primera rama. Obviamente, bueno, como va creciendo y estas ya llevan un crecimiento un poquito más avanzado, pues bueno, hay que estar a estas cortando para dar pie a que esta se empiece a desarrollar un poquito más rápido y que, pues bueno, al rato no tengamos una desproporción porque estas sean más gruesas que esta. Pero también eso se puede ir modificando con el tiempo por medio de poda. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues bueno, por el momento sería todo. Yo me despido como siempre imitándolos a que se suscriban aquí abajo en el canal, que me dejen sus comentarios y visiten nuestra página web y nuestras redes sociales. Y pues bueno, ya estamos próximos a iniciar con nuestro curso de Art Tri Bonsai en Guadalajara. Ya hay algunas personas inscritas, pero si todavía te interesa, no sé qué día voy a subir este video, pero si todavía te interesa y hay lugares, puedes hablar para informarte o puedes preguntarnos ahí en nuestras redes sociales si todavía te interesa el curso y pues bueno, ya te vamos a informar si todavía hay lugares y te puedes inscribir. Entonces, pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero verlos pronto en un nuevo video de Art Tri Bonsai. Hasta luego. Bye.